Aquí está Eduardo Domínguez Esperamos por el blanco y negro, esperamos por Floresta Aquí lo tenemos al Boy, señoras y señores Con todos ustedes El Club Atlético Boyce ¡Vamos! Gran recibimiento para el conjunto de Floresta Que busca sumar de a tres Ya le ganó Limpo en su última presentación en este mismo escenario Viene de empatar el Santa Fe frente a Colón Uno a uno, quiere ganar la estudiante Estos son, se los cuenta Alejandro Apo Los once que tiene Old Boys esta tarde aquí en Floresta El arquero es Nicolás Cambiasso En el fondo de Old Boys Vela, Casteglione, Eduardo Domínguez y Carlos Soto En la mitad de la cancha, sobre derecha, Fernando Sánchez En el medio, Lucas Rimoldi Sobre izquierda, Hugo Barrientos El enganche, Sebastián Grazzini Arriba, Hereros y Mauro Matos La dirección técnica de José Romero La preparación física de Luis Lo salvó estudiantes Hereros es una preocupación permanente Se prepara Grazzini para pegarle esa pelota Espera Eduardo Domínguez Trabaja bien la pelota Detenido Romero El cabezazo de Rimoldi Dominguez Gol 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 Y se apareció Eduardo Domínguez A los 29 minutos de este primer tiempo Claro que trabaja bien el balón detenido Pepe Claro La bajó el cabezón Sánchez La empujó Eduardo Domínguez Arriba el boys El boys uno Estudiantes de la plata Cero Eduardo Domínguez Es el autor del gol El centro cabecea un hombre de estudiantes Creo no Sánchez cabecea Con la intuición de un delantero Eduardo Domínguez Y de zurda arriba O'Neol boys Uno Estudiante cero El segundo de Domínguez en el campeonato Y cumple 220 partidos en primera 19 gols Barrientos El pilotazo para Matos Responde rojo Les queda Grazzini Está abritado Está el segundo de Grazzini Arriba Grazzini Las picó Gol 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 Estupenda definición Para poner en un cuadro El mágico Grazzini Era por arriba no más Nada pudo hacer Orión Ganó el boys El boys El boys Estudiantes de la plata Uno La magia Llegó a Floresta La zurda de Grazzini Para poner una cosita Dos a uno arriba el boys El gol lo marca Grazzini Qué definición El anticipo El mal rechazo de estudiantes Gana la posición Qué calidad Grazzini Qué calidad Para poner All boys Dos estudiantes Uno Buen comienzo Del segundo tiempo La tapada De Cambiazo Ante el remate De Braña Y este Golazo De Grazzini Para poner a All boys Arriba Estudiantes Le va a pegar Cambiazo Cuatro minutos Le quedan A este partido Está ganando All boys Por dos a uno Sobre estudiantes La pelota Viene para Logro Fabiani Allí va Fabiani Pide el par Y no le dan La recupera Grannia La tira larga Para González El anticipo Eduardo Domínguez Sánchez Es una fiesta Floresta Como celebra La gente Del Blanco y Negro Escuchen Se mueve el estadio La gente El equipo de Floresta Se quiere quedar En la máxima categoría Y lo cree posible Y va Rodríguez Y pide Pérez García Y allí va el Uruguayo Y lo aguanta Rodríguez Sigue Juan Pablo La pisa el sur No va Rodríguez La presión Y se desespera De cerca del re También se suma De Sábato En este con todo Pérez García Ganó el pisador Pérez García Pasó de todo Dejó seguir la ver Y se termina el partido Una más habrá Claro Quedan dos minutos todavía Final abierto Aquí en la cancha Del boys Ganta Correa Ganta Y vuelve Castiglione Responde Marcos Rojo Arriba Lucas Rimaldi Que me ha gustado mucho En la mitad de la cancha En una posición no habitual En el volante derecho Marriento falta Contra Enzo Pérez Tiro libre Para Estudiantes de la Plata Se la juega Estudiantes Empatar o morir Contra el arco de cambiazo Minuto 30 Para el final El pelotazo de Benítez Fueron los grandotes Arriba Buscaba Peñal Barabajaba Retiro de esquina Será córner Para Estudiantes Lo sufre la gente de Floresta Tiro de esquina Para Estudiantes de la Plata Que creen en el empate Se acomoda rápidamente Para pegarle esa pelota Leandro González Ya de larga Esperan de Sábato Rojo Y Peñal También para ir a centro Cerrado La pelota la vuelve A tomar González Será nuevamente Tiro de esquina Desde la derecha Para Estudiantes de la Plata La gente pide la hora Al partido Al partido Le quedan 60 segundos Dramático González Y el centro La saca Sánchez Se queda cambiazo La pelota en el aire Y abajo para de Sábato Y el árbitro está cobrando Córner Y explíquenme Tiro de esquina Para el boy La gente quiere que termine esto Y yo que culpa tengo Pregunto 30 segundos Tiro de esquina Para Estudiantes Dramático final El centro Segundo palo Sale cambiazo Era esa la de cambiazo Tenía que salir Y salió nomás Se va a terminar el partido 20 segundos finales Benítez Va a ganar el boys Esto es una fiesta señores Una enorme victoria Para el equipo de Floresta No sufre la gente del boys Se quiebra un invicto De 17 partidos de Estudiantes Las 13 victorias Y 4 empates El lateral de Castellano Ganó All boys Enorme victoria del equipo De José Romero All boys Derrotó a Estudiantes de la Plata Por 2 a 1 Abrió la cuenta A los 28 Eduardo Domínguez Empataba Braña A los 46 De la parte inicial A los 4 Grassini Para esto All boys 2 Estudiantes 1 Estamos en Floresta No Esto es una flor de fiesta Muy bueno Y es verdad Aquí está Una muy buena victoria De All boys Un abrazo para todos Nos vamos Sigan ustedes Con más fútbol para todos Que tengan ustedes Muy buenas tardes